Vamos a disfrutar más de este show en vivo La auténtica, la única, con lindas clásicos Si no te acuerdas de la mujer que grisó Es esta misma que en la parte está hablando No reconoces ni siquiera allá de mi voz Y ahora me miras como si fuera un extraño Y ese ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron todo el lleno bajo el sol Y se apagó ese resplandor De aquella noche de verano Más yo sí me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Las veces de tus labios Me muero por besarnos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú te hablabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor 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 Hacés palmas Go ya Yo sí me enamoré Para MZ Audio Y sigue Sigue el show No me dejes por favor 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 ¡Gracias!